No hemos disputado muchos partidos europeos y tenemos muchas ganas de llegar al final. No solo nosotros, sino todo el club, todo el pueblo de Villarreal ya tiene esa sensación de que podemos llegar y lo tenemos ahí. Estamos en el camino, lo estamos haciendo bien. Mañana va a ser un partido vital para nosotros en el que queremos pasar sí o sí. Tenemos mucha motivación puesta en esta competición y mañana se verá sobre el terreno del juego. Sabemos que mañana tenemos que afrontarlo sabiendo que en la ida lo hicimos muy bien. Si afrontamos el partido como lo hicimos en la Liga, no pasa nada raro ni tendremos muchas opciones de pasar. Sabemos también que tenemos que ir hacia su área rival, hacia su portería. Intentaremos meter gol para no sufrir y pasar apuros en el partido.